Amigos, estamos llegando a Casa Selva, una florería con un concepto diferente. Hola amigos de Actual MX, ¿cómo están? Soy Alice Herrera y me encuentro en Casa Selva con Fer Piñera que nos va a platicar de este nuevo concepto de florería. Bueno, la idea es cambiar un poco la forma en la que la gente regala flores o lleva flores a su casa. Tenemos ocho paletas de colores preestablecidas. La idea es hacer un glosario visual de las flores, una breve descripción, la temporalidad, los colores, el tipo de cuidados. Hicimos una selección muy cuidadosa de productos como para mejorar esta experiencia en Casa Selva. Tenemos chocolates de Casa Bosques que son 100% mexicanos. Tenemos unos jabones artesanales, veganos, libres de parabenos, macetas, floreros, una línea de joyería que esa la vamos a estar cambiando constantemente como para tener oportunidad con varias marcas y aparte estar teniendo como siempre propuestas diferentes. ¿Cuáles son tus redes sociales para que vengan, los busquen, los visiten y ya sepan dónde buscar, dónde encontrar y dónde comprar sus flores? Casa Selva MX en Facebook y en Instagram y la web es casaselva.mx Super. Amigas, pues ya saben, si quieren regalar flores, flores bonitas y algo diferente, vengan aquí a Casa Selva. Recuerden que les vamos a dejar todas nuestras redes sociales en la parte de aquí abajo. Yo me despido, Fer también. Muchas gracias. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!